Hija, pero es que no había cocina. Diablito, vos, vos, vos. El diablo, pues. El diablo, para que vean. Hasta a su líder se les ha ido. Hijo, se les fue el líder. Y así no me quisieron dar, por lo menos yo les hubiera ayudado. Y esta receta, mire, y esta receta es un fracaso y no está el diablo, porque ellos dos no saben nada. Que no se supone que es una idea grupal. Ahora ya hay. Miren las abejitas, viejo, mire, después bótenlas ahí. Prueba o sea, ahora se arruda. Ah, es que es lo que pasa. Hijo, bájalo esto, viejo. Y eso, bájalo primero. Bájalo para allá, mi madre. Y eso ya terminó el gajo. Apurale, que el gajo no está yendo. Ay, niño, ¿es allá? Ay, que hombre, ya está casado. Ya, qué vergüenza con este hilo. Ay, fijo, que no está casado. Señá, bicho, Jesús, con una mano. Eso. Ay, no, Dios mío. Hasta explosión y los pum. Hijo, ¿sabe qué hicieron? Al niño le mandaron a buscar el encendedor porque tres hombres grandes y no pueden... Tres hombres huevudos y no pueden hacer nada. Yo les voy a probar la masa. El bagazo y todo el juguito que le hicieron. Aquí lo tenemos. ¿Y el bagazo se supone que van a ocupar? Sí, obvio. Esto le van a echar y miren la mosca que tienen. Lo mejor han sacado. La mosca. Ah, pues no. Es mosca. Es mosca. Sí, le traen mosca. Es mosca. Ay, de pelolito. Pelolito. No, viejo, es mosca. Es mosca, viejo. Es mosca. Es mosca ron. Es mosca ron. No crees que lo mejor le han sacado. Espérenme, con esto lo podemos sacar. Ya la saque yo. Aquí vamos a sacar todo lo contaminado de ellos. Ok, ya está descontaminado. Ahora ya está limpio. Hay que ver. Ay, sí, si no te sentía vergüenza de tu sapo. Ey, vos, apurarle vos, pelolito. Aquí no estoy acabando, mira. Eso nos queda dos puertas ya. Es muy barato. Ay, esto es bicho. Si uno que solo ya viene quedando ya. Es que aquí va la miel, por eso va a quedar dulcito ya va, Javier. Ya fue. Ya te viste la cámara. Si uno que ya solo ya vienen quedando ya. Sí, o lo hay. Hija, es un invento. Pero ustedes ya están a los mediados de cocinar. Vos, pelolito. Ey, estuve. Hasta yo que empecé en el último terminé. Diablo, diablo. ¿Cómo es que una mosca les cayó? Mira, mira. Mira, diablo. Mira de tu juguito de elote. Mira lo que acabamos de sacar. ¿Por qué? Porque la dejaron estapada. Hasta asco me da. Mira, vieja, mire. Mira, ¿quién le quiere echar la culpa? Al niño. No, chile. Saca del grupo. ¿Quiere echarle la culpa a alguien? ¿Quién fue? Silo. ¿Quién fue? Va. Sapo. Sapo fue. Yo qué bueno que me aleje de ese grupo. Tras que no hay futuro. ¿Qué, vieja? Oh, está malito. Está rico. Con cremeta. ¿Ves? Siempre. Vamos, vamos, vamos. ¿Y las bolas de fuego? Las bolas de fuego. Bolas de fuego con mosca. ¿Qué supone que van a ser? Bolas de fuego, según. Pero con mosca. Vamos a probar de chocolate. Nosotros vamos a probar de chocolate. Quiero probar esas bolas de fuego con mosca. Para que vieron. Yo lo salí. Su receta no va a ser ni un futuro. ¿Qué le he hecho? ¿Aquí vamos a ocupar el juguito? No, mosca. Sí, dale, dale. Esa es la mosca. Ah, en el jugo estaba. En el jugo no lo vamos a ocupar. El brownie queda con juguito. Queda completamente. Ya quiero que se acosta. Queda completamente seco como el marquesote. No me vas a decir que te quedo jugoso. Bien. Ah, diablo. Si vos verás que vos te vas a quedar como bola. Jamás. Apurale, pues, diablo. Dale, diablo, dale. Pasó nuestro capitán. Así, así, así. Yo soy el que mueve los huevos. Dale, prueba. No, todavía no. Vieja. Vieja, este, nos hemos dado cosas que hacer. Y a Giro lo puesta como cholerín. Es el cholerín. De alguna cosa para acá, para adelante. Yo por eso me salí el Vir Futuro. Dale, pues, dale, pues. Que se vea. Así, así le va a desplayar como que es popotoste. Sí. Siempre. Que vean la magia. Yo quiero ver cuando el inyecte se supone que la miel. Ay, espérate, vos, nos he metido. Déjame decir. Déjame decir. Ve, Giro, vos, tenés que cuidar de esa boca. Es que tiene hecho aceite aceite. Es que igual es que hiciera allá. Pero el aceite está bueno. Sí. Hasta me voy a cruzar para ese lado, espérate. Ya está allá. O sea, hasta aquí puede virar y me puede caer en mi... Y échale, ya, ya está caliente. No lo ves. ¿A dónde voy? Al baño, al baño. Echale, echale. Esto es explosivo. ¿Por qué le di a bola de huevo? Me dijo chula, voy a buscar un pasmado que me va a agarrar la cámara. No, dijo que iba a ir al baño. Eso también me dijo a mí que iba a agarrar. No, no me pare de ir. Cama, tengo que ir a ver. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. ¡Ah! No, es que él se forma conforme... Ajá, tranqui. ¿Ah? Quedó bien, chido. Yo te la ayudo, amigo. Yo te la ayudo, amigo. ¿Cómo me llaman eso? Yo te ayudo, amigo. Yo te ayudo. Volate, volate. Volate en fuego, ¿qué? Buscate el otro tenedor. Hilo, te lavas el tenedor. ¿Y la miel en qué momento? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Está caliente. ¿Dónde va al penticho? Inyectala. Inyectala, que se van a durar. Y después ya no te va a agarrar la inyección. Mira, usa este... ¡Eh, Hilo, voy al menedor! Más que con ese pasillo arrebatado que le estás haciendo... Es que hay mucha quemación la que estás haciendo. Mira, cama. ¡Muvela, pues, Hilo! No, cama. Menelo, menelo. Este no es un parimiento, ¿no? ¡Mirá, Hilo, la olla, la olla! ¡Mirá, meñálo! Mira, viendo trajita la otra. Se te está quemando. ¡Hilo! Se te está quemando. ¡Hilo, por el amor de Dios! ¡Qué bruto! Mira, mira lo que va a hacer. Mira lo que va a hacer, Hilo. Mira lo que va a hacer, Hilo. ¡Apúrate, que te está quemando! Se está quemando. Mira, lo que va a hacer. Ay, Dios mío, todo el aceite va a ensuciar. Llame. Mira, pues, todo el montón de chispas que van. ¡Ay, no! ¡Apúrale, Hilo! ¡Ay, qué es eso! ¡Eso! ¡Qué riqueza! ¡Bájenle el juego! ¡Bájenle el juego! ¡Ey, juega aquí! ¡No! Sinceramente, sí son bolas de juego. Sino que bolas de carbón. ¡No, ya, me hagan tu mierda! ¿No son bolas de carbón? Son bolas de carbón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Ahora otro invento. ¡Ay, no! ¡No, no, vamos a ver aquí! ¡Viejo, Chele! ¿Y en este grupo va? Eche uno al niño cuadrado. Kiko, va con nosotros. Kiko, vení. En todo el grupo ya van inteligentes. Y ese es Kiko. Obvio. ¡Viejo, Chele! ¿En este grupo usted, pues? En este grupo va usted. Él se vino a meter aquí. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Pensó que la bifas había sido. ¿Y ahí qué vas a hacer? La verdad que más no es periciar la miel en esa. ¡Ajá! ¡Hazte calo frío! Mira, mi con la paja. ¿Qué es ese vaso? ¡Miel y mire las abejas! No, me parece que trajeron tanta miel a periciar. ¡Y mire las abejas! ¡Dale un vuelto a eso! Sí, literal, bolas de fuego. ¡Bolas de carbón! ¡Dale un vuelto a un hilo! ¡Vuelta aquí! ¡No, dale un vuelto! ¡Vosotros queremos dar un vuelto! ¡Ay, no! ¡Con el tenedor, hombre, hijo! ¡No, papá! ¿Cómo que se va a rayar la canela a buscar? ¡No, hombre! ¿Y esa es la raya de dónde la sacaron? ¡No, hombre! ¡De las vacas con eso! Aquí es de inyectar pollo, dicen que les... ¡Met major por inyector! ¡No, es que aquí ya llevan por una vez así! ¡Miraba, está nomás! ¡Pamado! Se lo iban a indicar después cuando le echáramos el huevo. Ahí está. ¡Uh, cómo salen! ¡Me le echamos! Porque quedamos que le íbamos a echar siempre aquí vacío. Así, para que le echar... Sí, esta... Pero si le echan ahorita un montón de... De miel que se le va a venir. muy arrebatadas tal vez tal vez se celebran cocidas la mona y este grupo de cuatro yo lo veo excelente llamando la horneadora vaya a apoyar vaya que llegue a pey ok ya pues tengo que ir a traer mis bravos cuadro cuadrado fracaso total no si demasiado bueno y lo peor que con un puro chingaste lo que se bota es lo que agarraron ellos para eso no me acuerdo quien hizo una torta chingaste un día que por más azúcar que el hecho no agarró nada de sabor pero no hay lote al final que te le echen estos bichos ahí con la espátula porque te puedes quemar no hay lote al cuadrado 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 no hay lote al cuadrado